Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. No sé si lo sabéis, pero a principios de este año, unos científicos movieron las manecillas del denominado reloj del juicio final o el reloj del apocalipsis. Suena chungo, ¿verdad? Además, resulta que lo movieron 30 segundos más cerca de la medianoche. 30 segundos más cerca del desastre. La razón, pues las crecientes preocupaciones sobre armas nucleares y cambio climático. Pero, ¿qué es este reloj del juicio final? ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! Pues sí chicos, hace unos meses, algunos medios de comunicación daban la noticia de que el reloj del juicio final se había adelantado 30 segundos. Y esto ya sucedió a principios de 2017, debido, entre otros factores, al resurgimiento de los nacionalismos, al escepticismo de Donald Trump hacia el cambio climático y a sus comentarios sobre la proliferación de armas nucleares. Ahora mismo, la hora marcada es exactamente esta, las 23.58.00. Por tanto, únicamente, quedaría dos minutos para el apocalipsis, cuando el reloj alcance la medianoche. El número 00.00. Así que, tratándose del posible fin del mundo, habría que preguntarse, ¿cuál es el origen de este reloj? ¿Cuál es su función? ¿Qué acontecimientos históricos han provocado que estemos más cerca que nunca del final? Pues bien, empecemos. En diciembre de 1945, se publicó por primera vez, el Boletín de los Científicos Atómicos de Chicago. Su principal editor, era Eugen Rabinovich, un emigrante ruso, que formó parte del Proyecto Manhattan en Chicago, que al igual que los demás miembros integrantes del comité que han estado, como Albert Einstein o Stephen Hawking, quería que el mundo comprendiese los beneficios de la ciencia en general, y de la energía atómica en particular. Y que, a la vez, fuese consciente del peligro que entrañaba esta última. O sea, que todo no era un camino de rosas. Aunque, en un principio, el boletín tenía una tirada muy pequeñita, en 1947, se convirtió en una revista de tirada nacional. Una revista bastante famosa. Y el reloj del juicio final, apareció en la portada de junio de 1947. Esta estaba diseñada por Martin Landorf, la esposa de Alexander Landorf, uno de los físicos, que también había trabajado en el Proyecto Manhattan. Aquí, como veis, cubriendo toda la portada, aparecía el último cuarto de un reloj que indicaba, que solo quedaban siete minutos para la medianoche. Con ello, la intención de Martin, era dejar un espacio para los futuros movimientos de la manecilla, que estaban por venir, dependiendo del contexto histórico y los avances en armamento nuclear. Hoy en día, para el avance o el retroceso de las manecillas, se tienen en cuenta los peligros que representan las nucleares y otras armas de destrucción masiva, o por ejemplo también, el cambio climático, las enfermedades y las tecnologías emergentes. Pensad, que el primer movimiento de este reloj, llegó en 1949, momento en el que Estados Unidos tuvo evidencias de las explosiones atómicas que la URSS estaba llevando a cabo. En respuesta, los científicos adelantaron el reloj cuatro minutos, quedaban tres minutos para medianoche. Y es que, aunque pareciera imposible, los nuevos artefactos nucleares que se estaban probando, eran aún más poderosos, que los lanzados por Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra Mundial. Por ello, el 31 de octubre de 1952, los estadounidenses detonaron la primera bomba de hidrógeno, una bomba termonuclear de fusión nuclear, la llamada Ibi-Mike. Esta bomba, produjo 10,4 megatones, una fuerza aproximadamente 650 veces más grande, que la de las armas desarrolladas por Robert Oppenheimer, durante la Segunda Guerra Mundial. Algo espeluznante. ¡Qué locura estos yankees locos! Y claro, en poco menos de un año, los rusos contestaron, creando un dispositivo de las mismas características. Y anda que los rusos… en fin… Por ello, en el número de la revista publicada, en septiembre de 1953, las manecillas indicaban, que quedaban dos minutos para medianoche. Curiosamente, justo lo que queda, ahora mismo, en el 2018. Imaginad, cómo ven nuestros científicos, el devenir de nuestra población. Y es que, el cambio climático, está causando estragos, como también, estos gobernantes locos, que nos gobiernan. Desde aquí, solo os digo, que no os lo toméis a la ligera, que no es broma. Pues bien, después de 1953, llegaron algunos años tranquilos, hasta que llegó el controvertido 1956, y con él, la crisis del Canal de Suez. Os haré memoria. Unos años antes, en el Egipto de 1952, un golpe de estado liderado por Gamal Abdel Nasser, derrocó al, por entonces rey egipcio, Farouk. La nueva autoridad, compró armas nucleares, a los soviéticos, en 1955, expulsó a las fuerzas militares británicas del país, y apoyó a los rebeldes argelinos, en su lucha por conseguir la independencia de Francia. Y claro, Nasser, estaba jugando con fuego. Sin embargo, todo le parecía poco, y decidió nacionalizar, el Canal de Suez. Una vía de comunicación esencial, en el comercio internacional, que estaba controlada, por una empresa anglo-francesa. Y lo hizo como represalia, sobre Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, por no haberle ayudado, en su levantamiento, años atrás. Algunos historiadores, creen, que lo único que buscaba a Nasser, era demostrar su independencia, de las colonias europeas. Pero, ¿cómo reaccionó Estados Unidos, teniendo en cuenta, su política intervencionista, de aquellos años? Pues curiosamente, el presidente estadounidense, Eisenhower, quiso evitar, en todo momento, un enfrentamiento militar, ya que, no quería, que la URSS, aprovechara de la situación, y sacara, algún tipo de ganancia política, o económica, de esta crisis. Y aunque la guerra, terminó estallando, Eisenhower, consiguió, un alto al fuego, de las Naciones Unidas. Eso sí, los soviéticos, no pasaron la oportunidad, de sacar las uñas, con su intervención, en la contienda, y de amenazar, aparte, a Londres y París, con su armamento atómico. Con la solución del conflicto, el reloj, del juicio final, se daba un respiro, al menos, por el momento. Y así, pasaba a 7 minutos, para medianoche. Pero, una nueva confrontación, entre Washington y Moscú, a principios de los años 60, debido a la presencia, de misiles soviéticos, en la isla de Cuba, puso al mundo en alerta, aunque apenas, tuvo efecto, en nuestro curioso reloj. ¿Por qué os preguntaréis? Pues porque, fue un periodo intenso, pero muy corto. Los rusos, pronto retiraron los misiles. Además, la crisis de los misiles, tuvo un resultado positivo, ya que, las dos superpotencias, se esforzaron, en resolver sus diferencias. Tal fue así, que tras varios años de negociaciones, en 1963, firmaron, por fin, el Tratado de la Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares. En él, se prohibían, todas las pruebas de explosiones nucleares, exceptuando, las realizadas bajo tierra. La tensión, se había rebajado, y se reflejaba, en el reloj, 12 minutos, para medianoche. Genial. Pero, por desgracia, la calma, iba a durar poco, muy poco tiempo, ya que, en 1964, China detonaba, su primera bomba atómica. Ya veis, éramos pocos, y parió la abuela. Ahora, eran cinco las naciones, con bomba atómica. Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y China. Y este, fue solo, el primer plato, de aquellos, maravillosos años 60. En ese mismo año, los estadounidenses, entraron, en la fatídica guerra de Vietnam. Un año después, India y Pakistán, se enfrentaron, y en 1967, Israel, entró en guerra, contra Jordania, Siria y Egipto. De este cóctel de tensiones, crisis y enfrentamientos, no podía salir nada bueno. La cooperación internacional, que se había vislumbrado, había dado paso, a una anarquía casi total. Y claro, no quedó más remedio, en 1968, quedaban, de nuevo, 7 minutos, para medianoche. Seis años después, en 1974, India, también detonó, un artefacto nuclear. Y es que, no se puede estar, con el dedo quietecito, coño, me cago en la p***. Y claro, el reloj, se adelantó, un minuto. Cinco años después, en 1979, la URSS, envió tropas a Afganistán, con la intención, de armar y apoyar, un gobierno presoviético. Lo que provocó, que las relaciones, entre las dos potencias mundiales, se enfriaran. Así que, en 1980, Ronald Reagan, era elegido, nuevo presidente, de los Estados Unidos. Y después, de las últimas acciones, llevadas a cabo, por los soviéticos, creyó, que los acuerdos SAL, no iban a buen puerto. La única manera, de acabar con la Guerra Fría, era destruyendo la URSS. Así que, los estadounidenses, vulnerando los últimos tratados firmados, pusieron en marcha, la Iniciativa de Defensa Estratégica, o la llamada, Guerra de las Galaxias. Reagan, exigió, que se trabajara, en crear, una defensa antimisiles, con el propósito, de defender el país. Después de la decisión, tomada por el presidente americano, quedaban, tres minutos, para medianoche. Tres minutos, para el apocalipsis. Por su parte, la URSS, que se encontraba, bajo el gobierno de Gorbachev, no estaba pasando, por su mejor momento. La economía soviética, estaba en caída libre, y le resultaba imposible, seguir el ritmo de los americanos, en la carrera armamentística. Y en eso, Ronald Reagan, fue reelegido, en 1984. En este lapso, resulta notable, el cambio de política, que decidí realizar, respecto a las relaciones con Moscú. Si apenas, unos meses atrás, se había mostrado distante, y reacio, a cualquier tipo de consenso, en 1987, rompiendo los esquemas, de todo el mundo, rusos y estadounidenses, llegaron a un acuerdo, sobre el uso, y la fabricación de armas. Y claro, el reloj, retrocedió, hasta los seis minutos. Y es que, los 80, estaban destinados, a tener un final feliz, y así fue. En 1989, caía el Muro de Berlín, el símbolo de la Guerra Fría, por excelencia. El mundo estaba cambiando, se abría una nueva etapa, y el reloj del juicio final, debía hacer lo mismo. Su diseño se renovó, y las manecillas, pasaron a estar situadas, en el centro del mundo. En abril de 1990, marcaba, diez minutos, para medianoche. Entre 1989 y 1991, ocurrieron, una serie de sucesos, que junto a la caída del Muro, propiciaron, el final de la Guerra Fría. Los soviéticos, después de diez años de ocupación, abandonaron Afganistán, el Pacto de Varsovia fue disuelto, los regímenes comunistas de Europa del Este, desaparecieron, y la URSS, se desintegró, con la dimisión de Gorbachev, el 25 de diciembre de 1991. Y es que, nunca hemos vuelto a respirar, tan tranquilos, como entonces, y es que, el reloj marcaba, 17 minutos, para medianoche. ¡Qué época tan bonita! Además, en radio sonaba nirvana, ¿qué más se puede pedir? Pero en 1995, los científicos responsables del reloj, y otros especialistas, muchos de ellos, premios Nobel, decidieron adelantar el reloj, tres minutos. Y es que, creían que el peligro, seguía latente, y la verdad, no se equivocaron. En 1998, tanto India, como Pakistán, realizaron pruebas, detonando artefactos nucleares. Y claro, ya estamos otra vez. Estados Unidos, reaccionó, imponiéndoles una serie de sanciones, pero aún así, el reloj actuó. Nueve minutos, para el apocalipsis. Si recordáis, no se había adelantado tantos minutos, desde 1968. Y llega, el 11 de septiembre de 2001. ¿Qué pasó ese día? Seguro que muchos lo recordaréis. Alrededor de 2.800 personas, mueren, por el atentado de las Torres Gemelas. Pero pese a las críticas, y al desconcierto del mundo, las manecillas, no actuaron inmediatamente. Entonces, ¿qué consecuencias tendría la acción terrorista? Pues que, cuando en los meses siguientes, Estados Unidos lideró, en 2003, la guerra de Irak, el reloj, se paró, en los 7 minutos, para medianoche. Ya en 2007, nuestro Apple Watch particular, que no daba tregua, volvió a avanzar, debido a las escasas medidas, que los gobiernos de todo el mundo, estaban llevando a cabo, para frenar el cambio climático. Y también, por los intentos de Irán y Corea del Norte, por convertirse en potencias nucleares. Y el reloj, se puso solo, a 5 minutos, para medianoche. Durante unos años, el reloj, se mantuvo intacto, hasta que llegó 2015. Y se avanzó, hasta los 3 minutos, para la medianoche, 23 57 00. Los científicos, justificaron, esta decisión, basándose también, en el escaso control, de las acciones del hombre, sobre la naturaleza, el calentamiento global, y a la inversión, en dispositivos nucleares, de países, como hemos dicho, Pakistán o incluso Israel. Y eso, hasta febrero de 2017, que se volvió a adelantar, eso sí, solo 30 segundos más. Y como estamos ahora, pues lo que os he dicho, este año, a principios de este año, se volvió a adelantar 30 segundos más. Así que, según el reloj, estaríamos a solo 2 minutos del apocalipsis. Recapitulando, el reloj simbólico, está ahora mismo, lo más cerca de la medianoche, desde 1953. Y es que, como os he dicho, también fueron 2 minutos, para la medianoche, ese año, cuando la bomba de hidrógeno, se probó, por primera vez, imagínate el mal rollo. Y es que chicos, cuanto más cerca estemos, de la medianoche, más se estima, que ocurrirá un desastre, de manera global. Lo más lejos, que ha estado, hasta la medianoche, fue en 1991, cuando la Guerra Fría terminó. En ese momento, el reloj marcaba 17 minutos, hasta la medianoche, y ahora, estamos a solo 2. Y bueno, este reloj se ha mantenido, por el Boletín de los Científicos Atómicos, desde 1947. Como os he dicho, un grupo fundado, en 1945, por científicos de la Universidad de Chicago, por el remordimiento, de haber ayudado a desarrollar las primeras armas nucleares, en el proyecto Manhattan. Estos científicos, crearon el reloj, en 1947, utilizando las imágenes del apocalipsis, la medianoche, y el modismo contemporáneo, de la explosión nuclear, la cuenta regresiva a cero. Es por eso, lo de 000000, y lo hicieron, para transmitir, las amenazas a la humanidad y la tierra. Entonces, después de saber todo esto, ¿cuál creéis, que es la verdadera función del reloj del apocalipsis? ¿Representa acaso, la vulnerabilidad de la sociedad, o un mecanismo de advertencia público? ¿Qué pensáis? Bueno, para mi entender, es un sistema, que nos avisa, que las decisiones tomadas, y el camino escogido, no es, ni el mejor, ni el más correcto. Un método de prevención, que invita a reflexionar, sobre lo que está sucediendo, a nuestro alrededor. Un método, que nos da la oportunidad, de actuar a tiempo, y cambiar el curso de la historia. Una historia, que la debemos marcar, nosotros, nosotros y nuestros científicos, debemos cambiar el mundo que nos rodea. Y es que, debemos luchar, para cortar de raíz, el cambio climático, exigiendo a nuestros políticos, que actúen con rapidez, y firmeza, sobre este tema. Y nosotros, debemos apoyar a políticos pacifistas, y ecológicos, porque, aún estamos a tiempo, de revertir, esta situación. Por mi parte, confío muchísimo, en las nuevas generaciones, estas harán, de este mundo, un mundo mejor. No tengo, la más remota duda. Por lo tanto, apoyemos, a nuestros jóvenes, y a nuestros científicos. Que sientan, todo nuestro apoyo, pero, eso sí, debemos actuar, todos nosotros. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Bueno, ha sido un vídeo, un poquito largo, porque, hemos tocado, casi toda la historia, todos los conflictos, desde 1940 y pico, pero, yo creo que ha sido, que ha sido algo chulo. ¿Qué? Me lo podéis poner, en los comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale, al me gusta. Y si es tu primera vez, aquí, en Historias de la Historia de este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día, de todas las novedades. Para acabar, me gustaría, recomendar seguir, mis otros dos canales, Ciencias de la Ciencia, e Easypromos TV, estoy seguro, que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito, esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.